¿Qué pasó mis amigos? Bienvenidos a un nuevo videito amigos y como lo prometido es deuda, ok? Así como lo dice el título, vamos a estar amigos regalando, regalando pero en exageración millones, bros Creo que unas personas ya lo pueden estar viendo aquí de que va, ok? Muchas personas de PC me habían dicho, hey Alex, es que cuando, cuando vas a traer métodos para gente de PC Cuando nos vas a hacer esto y el otro y demás, ¿de acuerdo? Quiero aclarar que este video es para apoyar a la gente de PC que por lo regular no tiene como conseguir recursos Porque casi no hay formas, ok? Entonces en esta ocasión me he pillado esto, ok? La verdad es que está bastante bueno y de esta manera yo los quiero ayudar, ¿de acuerdo? Entonces aquí miren, chequense, ¿en qué consiste? Bueno, podemos hacer lo siguiente, miren, ahí va, ahí va ¡Vualá amigos! ¡Vualá! ¿Ok? Ahí está amigos, ahí está, así de fácil, así de sencillito se puede hacer, ok? Esto también obviamente con sus cuentas, amigos, ok? Esto es lo que yo planeo traer para gente de PC Y aparte también hacer, hacer este, pues por así llamarlo, series, ok? Miren, ¡pum! Ahí estamos, ahí estamos, tío, así de fácil, así de sencillo, así de rápido, ¿de acuerdo? Aún no me acostumbro como tal a las teclas de lo que es PC Bros Aún no sé bien cómo levantar el telefonito, meterme a esto, meterme al otro Pero ahí ando aprendiendo, amigos Entonces yo lo que planeo con ustedes, yo sé que es muy difícil ¿Por qué? Porque yo lo intenté La verdad es que pocos días, estamos hablando de tres días en PC De generarme, pues propiedades, de generarme dinero Y sí se puede, sí se puede, iba bastante bien, diría yo Pero la verdad es que sí es mucho más complicado Yo que juego en consola, en PC, por ejemplo Es mucho más complicado que en Xbox One, que en PC ¿Por qué? Porque para PC casi nadie le pone empeño, amigos, ok? Casi no hay actividades Lo que hay es AFK Eso está bastante excelente cuando vas comenzando, ok? Ya cuando llevas un nivel más adelantado Pues ya no, ya no te sirven los AFKs Como yo siempre lo he mencionado de tío Si tú eres nivel bajo, nivel medio, te sirve Pero si tú eres ya un nivel, este, muy avanzado Pues olvídate, chaval, porque ya no te va a funcionar, ok? Entonces eso es a lo que yo voy, amigos Las personas de PC, mis queridísimos colegas ahora Porque ya también juego en PC Los estuve dejando atrás un tiempo Pero eso, eso, amigos, eso se acaba hoy Como lo pueden estar viendo, tíos Ahí está, ahí está Esto es lo que yo voy a hacer con sus cuentas ¿Cómo? Bueno, muy sencillo, muy sencillo, bros Lo que tienen que hacer es simplemente, bros Comentar acá abajo una frase chida, ok? Una frase positiva, eso es lo único que les voy a pedir No importa si es un chiste No importa si es una anécdota graciosa Ni nada por el estilo Y las cuatro personas que tengan más likes Esto es lo que yo voy a hacer con sus cuentas, amigo Como lo pueden estar viendo aquí, ok? Miren, yo les voy a comprar todos Y para que vean que no es mentira Incluso hay hasta más formas de conseguir opción Miren, por ejemplo, ya tengo mi club nocturno, ok? Entonces si le activo esto, bros Ya me voy a empezar a generar Pero, pum, miren, chéquense, ¿lo ven? En exageración Pasta, bros Nos vamos de 6 millones en 6 millones Obviamente también hay que tener Este, moderación Porque si no Pues, bros, se puede Se puede bloquear la cuenta Puede pasar esto Puede pasar el otro, ¿de acuerdo? Pero aquí como lo pueden ver, amigos Ya de un momento a otro O sea, nosotros ya nos hemos elevado Pero en exceso Miren, les voy a mostrar Entonces es por eso Ahora sí que no es como ustedes lo llaman Que supuestamente para ustedes es eso Clickbait Ya no es clickbait, amigos Miren, chéquense En qué momento he generado 53 millones, amigos Pero así, bros Así, bro En un minuto si quiero lo puedo generar, bro Entonces, ya se la saben, amigos Para la gente de PC Pues vaya, bros Que los voy a hacer Pero a tope Ricos, bro Ricos No es clickbait No es nada Esto se lo pueden llevar De una, amigos De una, ¿ok? Y como siendo positivos, amigos Tirando buenas vibras Y ahora sí Va como tal Los requisitos, ¿ok? Ya les mostré El primer requisito Como se los había mencionado, amigos ¿Ok? Es, eh Primero Comentar algo chido acá, ¿ok? Segundo Cuenta mucho Cuenta mucho Que la persona Las cuatro personas Que tengan más likes Van a ganar Siempre y cuando, amigos Me sigan a mí En mi Instagram Aquí abajito se los dejo También sigan a Karen En su Instagram Y me sigan En mi red social Twitch, ¿ok? Adicional Esos son los tres requisitos Para yo poderlos Hacer infinitamente Pues de pasta, chaval De pasta Nada más Con eso No hay otra, amigos Miren, por ejemplo También les voy a poder Subir sus estadísticas Ahí está, tíos Nombre de kills Listo Distancia recorrida Pues ahí está Tiempo total Listo, chaval Listo Que esto es Muy, muy, muy bueno ¿Ok? Entonces yo aquí Les voy a andar poniendo Pero absolutamente De todo, amigos Absolutamente De todo Para que ustedes Puedan pasarse Y divertir Y pasar un buen rato En lo que es El GTA Online ¿De acuerdo? Pero bueno, mis bebés Literalmente Esto sería todo Este es el comunicado Que yo les quería dar Si ustedes creen Que los apoyo Yo que apoyo a la comunidad No olviden dejarme Su manita arriba Si todavía no estás suscrito Y eres de PC De Playstation 4 O de Xbox También subimos Ahora ya Para todas las plataformas Bro, así es que Suscríbete Y pues nada, tíos ¿Qué les digo? Yo soy Alex Tech Y los estaría viendo Bro, en un siguiente Videito Hasta luego ¿Cuál? Júlio